En primer lugar, poner en valor el trabajo que está realizando la presidenta de la Autoridad Portuaria, Yolanda Muñoz, que desde el primer momento ha creído en la importancia de apoyar el deporte de Cartagena. No era así hasta la fecha. Hace muchos años sí se apoyaba, pero hace unos cuantos años que estaba ausente y ha puesto toda la carne en el asador para estar apoyando al deporte y lo ha hecho con el Fútbol Club Cartagena hoy, con el primer equipo de la ciudad, también lo ha hecho con el Jimbi Fútbol Sala y con las chicas del Algar Sur Menor. Y yo quiero agradecérselo hoy en este acto junto al presidente y la directora general del Fútbol Club Cartagena. Hoy es un día histórico importante para el puerto, para el Fútbol Club Cartagena y para el Ayuntamiento de Cartagena. La verdad es que es una oportunidad de firmar un compromiso, una deuda histórica que tenía el puerto de Cartagena con el Fútbol Club Cartagena, importante para estar desde el punto de vista de ser una oportunidad para promocionar el puerto de Cartagena, allí donde esté el FC, donde esté el Fútbol Club Cartagena, a nivel nacional y a nivel local, y una alianza entre administraciones, la comunidad autónoma, el Ayuntamiento y la autoridad portuaria con el Fútbol Club Cartagena, con el deporte, con la promoción del desarrollo personal de todos los cartageneros y de todos los que quieran disfrutar de este hermoso campo en Cartagonova. Creo que es un punto de partida, las directrices están puestas de presente y yo creo que de futuro. Hablamos el mismo idioma, algo que a veces con las instituciones no es muy fácil, en este caso sí que lo es. Hablamos el mismo idioma no solo de pasear el nombre de la autoridad portuaria del puerto de Cartagena por todo el territorio nacional, sino también en proyectos conjuntos y yo creo que eso es importante. Hablamos de cantera, hablamos de hacer cosas innovadoras para la ciudad, hablamos de que todo el mundo se sienta orgulloso de que los dos escudos estén unidos y a partir de ahí es nuestra obligación devolverle a la autoridad portuaria la confianza que nos ha depositado. ¡Gracias!